Ya estaba fuera en la vida de acá. Señores, señores, con nosotros está un gran fanático del rebote a mano con pelota dura que todo el tiempo nos sigue. Viene desde Norte Carolina. No, pero ¿qué pasó? ¡Bolder, Colorado! Aquí está con nosotros. Su nombre, por favor, aficionado del rebote, Enedín. Enedín López Mendes. ¿De dónde me vieron, Enedín? De Bolder, Colorado. Ahí está. Un saludo para toda la raza de Dallas. ¿Cuál es el primo Zacatecas que no vino? Es todo aquí, compañero. Nos siguen todas las jugadas de rebote y estar pendiente de nuestras transmisiones. ¿Qué es lo que más le gusta de este deporte, Enedín? Oh, pues todo. Con la amistad y el convivio y echándonos unas cervecitas y convivir todos como familia. Es todo. Un saludo para dónde, mi Enedín? Para Dallas, Texas. Para la Colonia El Águila. Para la Colonia Zacatecas y el 6, Mariana, San José, toda la rancherada. ¿Y para rebote cuál? Para rebote Don Chuy. Ah, eso es todo. Enedín, aquí está Enedín. Un fanático número uno de rebote de mano con pelota dura que nos vino a visitar desde Boulder, Colorado, para estar en esta convivencia familiar. Muchas gracias por seguirnos y ojalá todo el tiempo se apasione por este deporte tan bonito, Enedín. Andele, muchas gracias. Puestos 10. Muchas gracias.